Muy buenas noches. A propósito de que hoy el mundo conmemora lo que es el día de la lucha contra la violencia infantil, quiero decir que durante nuestra precandidatura hicimos una propuesta muy responsable, que tiene que ver con la protección a la niñez. Una de ellas es nuestra mesa técnica permanente de respuesta a la comunidad, que es donde trataremos temas inherentes a la situación de nuestros electores en la circunstancia número uno del Distrito Nacional. En la mesa técnica permanente vamos a abordar varios temas. En aquella ocasión, y hoy reiteramos nuestra posición, propusimos que cómo es posible que en las esquinas de los semáforos de la circunstancia número uno del Distrito Nacional, por donde pasan las autoridades, es decir, el presidente de la República, la vicepresidenta, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador, la representante de la protección a la niñez, la procuraduría, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, por donde pasa toda la autoridad, el presidente de la Suprema, por donde pasa toda la autoridad. En esos mismos semáforos hay niños y hay niñas explotados, deshidratados, explotados económicamente y sexualmente, donde hay cámaras para vigilar cómo funcionan esas esquinas. Hay organizaciones de explotación infantil que llevan a esos niños a limpiar vidrios, a vender flores, a vender frutas, a una serie de cosas, a la mendicidad. Yo estoy proponiendo a través de la Mesa Técnica Permanente de que entre el gobierno central, el gobierno local, es decir, la alcaldía, los regidores, la regidora, la nueva alcaldesa, los organismos que tienen que ver con protección a la infancia, pues hagamos un programa muy específico de liberar el primer espacio de la República Dominicana libre de la explotación infantil. Y he propuesto que el primer cuadrante es desde la Máximo Gómez hasta la Churchill, desde la Independencia hasta la 27 de febrero. Yo estoy proponiendo que hagamos un levantamiento de cuántos niños hay en ese primer cuadrante y que averigüemos dónde viven, con quién viven y quién los lleva a las esquinas a ser explotados laboralmente. Económicamente, y están deshidratados y abusados, fuera del hogar, fuera de la escuela. Vamos a hacer el primer proyecto de liberar un cuadrante de la República Dominicana libre de niños abusados y explotados en las esquinas. Hoy, 25 de abril, en el que el mundo conmemora, aún en medio del coronavirus, el rechazo a la explotación infantil y al abuso y el maltrato de los niños y las niñas. Iniciemos este proyecto. Es fundamental, a través de nuestra propuesta, la Mesa Técnica Permanente de Respuesta a la Comunidad. Y lo vamos a lograr.